¿Qué es el Corán y por qué deberías leerlo? Porque te ayuda a desarrollar atributos de éxito. Se han realizado muchas investigaciones sobre los atributos que hacen que una persona sea exitosa. Por ejemplo, una investigación en la Universidad de Harvard mencionó los siguientes atributos actitud positiva, gratitud, perseverancia, disciplina, etc. Hablemos sobre la actitud positiva, el atributo más importante del éxito, y comprobemos cómo el Corán nos ayuda a desarrollar esta actitud. Primero, mencionemos lo que dice el Corán sobre este mundo. Dios creó este mundo como una prueba y quiere darnos más si superamos esta fase. Él nos ha proporcionado muchas cosas para probarnos. Por ejemplo, nuestro físico, nariz, cara, la familia, el país y su situación, etc. Nosotros, como siervos de Allah, debemos suplicar ¡Oh, Allah, ayúdanos a cumplir con nuestros deberes sin ninguna queja contra ti! Resolver nuestros problemas y corregir nuestras conductas para lograr el éxito en este mundo y en el más allá. Ahora veamos la solución práctica dada por el Corán. El Corán nos enseña que debemos realizar la oración cinco veces al día. En estas oraciones realizamos tasbih, que consiste en alabar a Allah mencionando las palabras Subhana Rabbi, que significa mi señor está libre de defectos. Podríamos repetir esto hasta casi doscientas veces al día. Cuando nos inclinamos o ponemos nuestro rostro en la tierra, decimos Rabbi, mirab, con amor y afecto. Como si dijéramos, ¡Oh, Allah! Nos sometemos a ti por completo y no tenemos ninguna queja de tus pruebas de esta vida. Este tasbih es la forma más poderosa y efectiva de desarrollar una gran actitud positiva. Cualquier experto en éxito de hoy en día no podrá ayudarnos a alcanzar ni siquiera una fracción de este éxito. Bien, hablemos de la gratitud, otro atributo de alguien exitoso. Justo al principio el Corán dice Alhamdulillahi. Es decir, todas las alabanzas y gracias pertenecen a Allah. Hay varios versículos que nos enseñan a ser agradecidos con Allah. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, quien nos mostró cómo practicar el Corán, nos ha enseñado numerosas y diferentes acciones para mostrar nuestro agradecimiento a Allah durante y entre esas cinco oraciones. Y lo podemos hacer en cualquier ocasión, como al comer, beber, vestirnos y qué hacer antes de dormir y al levantarse, etc. Casi cien veces al día decimos Alhamdulillah. No hay mejor método que este para desarrollar la gratitud. Mencionemos solo dos ejemplos. Hay muchos más atributos que el Corán desarrolla en ti. Si sigues, este libro te guiará hacia lo mejor de este mundo y del más allá. El Corán te da ejemplos de profetas, como Yusuf, José, que tenía una gran fe en Dios y sobrevivió a grandes pruebas en su vida. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, vivió en una auténtica vida de pobreza y persecución. Sin embargo, fue la primera persona que practicó el Corán. Siempre estaba teniendo una enorme actitud positiva y era agradecido. Y como resultado de ello, se convirtió en la persona más exitosa de la historia. Tal y como vimos en un vídeo anterior. En el siguiente vídeo, veremos cómo el Corán dice claramente y con autoridad que este libro proviene de Dios. Ningún otro libro tiene una claridad semejante. Visita understandcoran.com para conocer nuestros cursos sobre leer el Corán, aprender Tajwid y entender el Corán. Y para el aprendizaje, uno a uno. Jazakum Allahu Khair, Wassalamualaikum. Gracias. 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 Gracias.